¿Quién puede presentar propuestas al FTL? Cualquier persona de la comunidad regional. Las propuestas recibidas son evaluadas por el Comité de Programa, quien, en base a los criterios establecidos en el llamado, selecciona los mejores trabajos que se presentarán en el foro. ¿Cómo puedes presentar una propuesta de trabajo en el Foro Técnico de LACNIC? A fin de año, el Comité de Programa realiza un llamado abierto a la comunidad para recibir propuestas de trabajos a ser presentados en el foro. ¿Qué temáticas aborda el Foro Técnico de LACNIC? El tema de la exposición debe estar orientado y relacionado al desarrollo de Internet en la región. Las temáticas son variadas y están listadas en el llamado. ¿Estás interesado en presentar un trabajo? Accede al siguiente enlace www.lacnic.net.ftl